¡Sere! ¡Llevo la sere! ¡Listo! ¡Tres, dos! ¡Listo, Mary! ¡Listo! ¡Hola! Un saludo para quienes están por ahí. Muy bienvenidos todos a este encuentro, a este café con el IDEB hoy, en este espacio Compartir Debates. Les saluda a Mary Simpson, directora de Desarrollo y Liderazgo Pedagógico de la Fundación Compartir. Bienvenidos. Quisiera recordarles que pueden escuchar ese podcast en adelante desde nuestra página, www.compartirpalabramaestra.org y desde nuestras redes sociales en Facebook y Twitter Palabra Maestra. Bueno, hoy queremos conversar con dos profesores que ya se los presentaré alrededor del tema de la importancia del reconocimiento a los educadores y el rol que en esto juega, en el reconocimiento, un premio que tenemos en Bogotá, que es el IDEB, el Premio a la Investigación e Innovación Educativa. El IDEB ahora nos cuenta de cuánto hace que existe. Y para conversar sobre este tema, tenemos hoy aquí a dos profesores, por supuesto, ampliamente reconocidos. Uno de ellos, Alex Rubio, Alex Ander Rubio. Alex es licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica. Es máster en Investigación e Indocencia de la Universidad Central de Chile y doctorado en Educación y Ciencias del Deporte de la Universidad de Baja California de México. Maestro de Educación y Ciencias del Colegio Lara Bonilla de nuestra localidad de Ciudad Bolívar, acá en Bogotá. Hoy en día, para orgullo de todos los maestros de Colombia, actualmente el director de LIDER, en particular de Bogotá, por supuesto. Alex ha tenido, tiene mucha experiencia en el mundo del reconocimiento. Y quisiera resaltar en particular dos reconocimientos. El de Global Teacher Prize, que fue seleccionado como uno de los mejores docentes del mundo. Y fue ganador del Global Education Award en Nueva Delhi, India, en septiembre. Un saludo para Alex. Hola, Alex. Hola, Mary. Muchísimas gracias. Un gran saludo. Lo mismo para Daniel. Un gran saludo. Y para todos y todas quienes están en este momento conectados y conectadas. Y aquí, listos a compartir, hablar y a tomarnos el café contigo y con todos los presentes. Entonces, un gran abrazo. Gracias, Alex. Y Daniel, el profe Daniel Jiménez Jaimes. El profe Daniel es máster en Educación de la Universidad de Los Ángeles. Especialista en Educación en Ártico, Flor de la Universidad del Bosque. Especialista en Legislación Educativa y Procedimientos, además de músicos, de dedicación, de la Universidad Autónoma de Colombia. Este último, licenciado en Pedagogía Musical de la Universidad Pedagógica Nacional, docente de Música del Colegio de Venecia, de aquí de Bogotá. Y fue premio IDEP en 2019. Así que tenemos, pues, un ramillete delicioso para conversar acerca de este tema. Antes de iniciar la conversación, quisiera hacer una reflexión que hacemos desde el premio Compartir en relación con el reconocimiento. Hay tantas reflexiones, pero digamos que con el paso de los años en el premio hemos aprendido y se ha aprendido que trabajar en red es fundamental para trabajar en colaboración, en red, en conexión con otros. Es fundamental para mejorar nuestras prácticas. Y que estas oportunidades de reconocimiento son una oportunidad para compartir esas prácticas, para hacer el reconocimiento. Cuéntanos de tu experiencia, de tus profesiones. Bueno, para mí el reconocimiento de los maestros, maestras, de la actividad docente es esencial porque presenta tres tópicos. Uno es la oportunidad de visibilizar lo que a veces damos por hecho y que se nos vuelve en la cotidianidad algo invisible. Es decir, estamos acostumbrados a hacer quizás una práctica que puede ser transformadora, pero como está ahí, da resultados, se nos vuelve un patrón normal, pero cuando nos tomamos la acción, el hecho de escribirlo, de compartirlo y es reconocido, visibiliza y no solo visibiliza tu labor, sino ahí pasaría un segundo punto que es empodera el territorio. Y que es eso, que por ejemplo, cuando es reconocida tu experiencia pedagógica, no es solo tu experiencia, no es la que tiene el nombre tuyo, sino es tu comunidad, tus estudiantes, las familias, los docentes, el entorno y los posicionas distinto. Y el número tres es la oportunidad de establecer una red enorme porque vas a empezar a encontrar que hay maestros destacados y más o menos te los vas a encontrar en todos los eventos, en todos los encuentros, a nivel nacional, a nivel internacional, pero más allá de toda esa serie de acciones, es la posibilidad de volverte un abanderado y de ser la voz de otros maestros que están viviendo lo mismo que tú, pero que no han tenido esa oportunidad. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un reconocimiento, para mí no es el premio solamente a la persona, a Alexander o a Daniel, sino es como premiar y reconocer a todos los maestros que en el día a día están, como digo yo, con sus grupos personalizados de 45 y 50 estudiantes y con toda la adversidad que hay y mostrar que es posible generar unas dinámicas con seguimiento, con rigurosidad, con escritura y te permite, es como salir de una burbujita y empezar a ver el mundo y empezar a ver que puedes tenderle la mano a otros colegas, pero en especial abrir puertas para tus comunidades. A veces lo veo como una gran oportunidad de transformación, de generar lazos, de generar cambios y pues ante todo de posicionar la educación como un eje transformador de la sociedad. Y yo rescato que es educación, la educación pública, lo que se hace en la escuela y lo que hacen los maestros y maestras en el día a día, pero ya a veces no nos damos cuenta de lo importante que es esa labor que estamos generando. Entonces, esas tres dinámicas son las que rescato de las acciones de reconocimiento. Muchas gracias, Juan. Es muy importante lo que nos dice. Profesor Daniel, desde su experiencia, y en particular con el premio que tuvo con InterIbeva en 2019, ¿qué significado ha tenido para ustedes esto? Cuéntenos ese proceso para ustedes, ¿cómo fue ese proceso? Ahora, con eso, antes de empezar el Facebook Live, algo nos contaba. Claro, la historia mía es la de muchos maestros que, a través del tiempo, han querido transformar su práctica pedagógica, hacer cosas diferentes. Pues la historia mía es que yo llevo 29 años en el mismo colegio, en el colegio de Venecia, en la localidad de Tunjuelito. Y desde que llegué a este colegio, siempre quise, tenía un sueño, como músico que soy, soy profe de música, pues quería conformar una orquesta, pero para esa época era prácticamente utópico, eso era imposible. Pasan los años y empiezo a ver esta posibilidad de premiar y de visionar lo que pasa con los maestros en Bogotá. Y por allá en el año 2014 me la apunto por primera vez a participar de este premio. Sistematizando, o sea, el primer punto, sistematizar. A partir de que hay una práctica que se hace en el aula. Es decir, pensar que muchos maestros hacen proyectos, hacen cosas diferentes en el aula y que es muy importante que ese trabajo que a veces el maestro piensa que es pequeño, realmente a veces es muy grande. Entonces, si el maestro empieza a sistematizar eso, ya tiene el primer punto para participar en el premio. Entonces, yo participé desde el 2014 y bueno, pues eso fue muy gracioso porque en ese año hay unos cronogramas para inscribirse y a usted le dan una hora el último día de inscribirse, que son las 23 horas 59 minutos. Entonces, como buen colombiano en ese momento, yo lo hice faltando 5 o 6 minutos, no contando que una cosa es cuando uno envía el trabajo y otra cuando llega. Y desafortunadamente llegó el trabajo a las 0 horas y unos segundos y fue eso que es por fuera. Pero eso no me desanimó, eso me animó a continuar. Me presenté 5 veces más. Con esto quiero decir que me presenté 6 veces en total y la sexta fue la vencida. Esto significa algo muy importante para mí y es que la labor del maestro es titánica. Es de continuar y de automotivarse continuamente, que fue lo que hice. Entonces, cuando en el año 2015 me presento y no quedo entre los finalistas, bueno, la evaluación fue bastante, digamos, perdón, fue poco generosa, pues yo no me desmotivé. Tomé las cosas que me dijo la evaluación y empecé a tratar de transformar y mejorar, cambiar, modificar, empoderarme del trabajo, hacer mejor las cosas, leer más, investigar más, probar mejores cosas. Y eso fue lo que hice año tras año. Durante 5 años, pues, es evidente que mi trabajo no era lo suficientemente grande para el jurado, de pronto para mí sí, pero continué, no desfallecí. Entonces, este premio, primero que todo, es un agente motivador. Es un agente motivador porque hace que los maestros entendamos la importancia del trabajo que hacemos en la escuela, el papel tan fundamental que tenemos en las comunidades educativas, el papel social, la responsabilidad tan grande que tenemos. No nos podemos dejar nosotros apabullar por una evaluación o dejar de lado nuestro crecimiento porque no hubo un apoyo de pronto en el colegio. No, uno debe continuar hacia adelante. Y eso es lo que logré yo a través de presentarme año tras año con el premio. Porque para mí lo principal no era finalmente ser ganador, sino reconocer a una comunidad. Como decía Alex, el reconocimiento de los niños, porque es un esfuerzo grande el que hacen ellos. El reconocimiento de los padres de familia, el reconocimiento al apoyo institucional. Sin el apoyo de una institución, uno no logra hacer nada. Eso no es Daniel el que hace, no. Es una comunidad, es un apoyo completo, sin los estudiantes. Si los padres de familia no están ahí apoyando, pues no. Entonces, el crecimiento es para toda la comunidad. El reconocimiento, finalmente, es para toda la comunidad. Y la mayor motivación, porque si no fuera por esto, pues seguramente yo me hubiera conformado con lo que estaba haciendo en el año 2015-16. Y no me hubiera impulsado a seguir creciendo, que es lo que he logrado. Y cuando a uno le dice, bueno, ya gané el premio, muchas veces se pensaría que eso es suficiente. Y no. No, resulta que ganar el premio es el primer impulso para ahora seguir más adelante, con más investigación. Ahora estoy justamente haciendo una investigación profunda de un trabajo y estoy más empoderado de eso. Y quiero innovar más. Y quiero seguir adelante. Máximo, ahora que hablamos de renovar, ¿cierto? De cambiar todo, de reinventar. Pues caramba, es lo que hacemos constantemente los maestros. Los maestros estamos reinventando. Y el premio a la innovación y a la investigación, lo que nos está diciendo maestros, ustedes tienen todas las herramientas para reinventarse, para cambiar, para transformar sus prácticas, transformar las comunidades y hacer que tengamos un mejor país con mejores ciudadanos. Entonces ha sido muy positivo ese trasegar por el premio de innovación y de Secretaría de Educación a través de estos años. Gracias, doctor Daniel. La palabra proceso, ¿no? Esto es un proceso. Antes de que nos entremos en el premio de Bogotá, de Lideri, Secretaría de Educación, Álex, cuéntanos sobre tus pasos por estas experiencias de reconocimiento que han sido tan importantes, le han dado al país mucha visibilidad, posicionar a la educación de nuestro país en el mundo. Para ti, ¿qué ha significado y qué crees que ha significado para nosotros como país? Eso es lo que ha vivido. Maravilloso. Mira, yo voy a hacer el ejemplo. Cuando uno sale a escenarios internacionales, es casi la misma, yo creo que es la misma emoción que cuando en los deportes, la selección colombiana, a mí me ha tocado explicarlo en términos de fútbol a veces, entonces, más o menos el Global Teacher Prize es el mundial de fútbol, y el Global Education Award son como unos olímpicos. Y de ahí para abajo hay otros tantos. Entonces, cuando dice uno, uy, en educación logramos estar en el mundial y estamos ahí, y nos ganamos entonces los olímpicos, o sea, estamos ahí, pero en educación. Entonces, es muy importante, primero, que son escenarios en donde te estás encontrando las experiencias más exitosas de todo el mundo, unas historias maravillosas, llenas de sensibilidad. Puedo hacer un recorrido muy rápido. Yo me acuerdo que los primeros premios fueron, llegaron, o sea, yo simplemente lo que hice y lo que he hecho siempre es como trabajar con pasión y amor, y empezaron a llegar. Llegó el primero que llegó por ahí hace bastante tiempo, fue la OEI, un premio de la OEI, de la Organización de Estados Ciberamericanos. Y luego, pues ahí, se fueron, yo seguí haciendo lo mío, la investigación, trabajando con los chicos, y me acuerdo que para el Global Teacher Prize, alguien me postuló. Entonces, me llegó el correo, estaba rememorando un poco la experiencia de Daniel Jiménez, me dice, no, pues postúlese. La verdad, yo estaba tan lleno de cosas, que me llegó otro correo diciendo, hoy es el último día, recuerda no dejar de lado la postulación, porque yo, ah, y listo. Y ese día lo llené, estaba en inglés. Entonces, lo llené y lo envié como, dije, pues ese es el trabajo. No, ese fue el primero, cuando recibimos la primera noticia, que iba de vacaciones con la familia, y me llamaron desde España, desde España, me llamó una española que estaba en Londres, fue la cosa, a darme la noticia, que al otro día iba a salir la publicación. Yo, la verdad, no lo creía mucho. Eso que tenemos nosotros, los colombianos, es que a veces como que, como las llamadas son, lo que dicen los niños, las pegas, ¿no? Que de pronto llaman a hacer pegas. No, que se ganó un premio internacional, que es de los mejores del mundo. Y yo, ¿quién sabe? Pero el otro día salió en el tiempo, salió, estaba, tenía el teléfono saturado de, un poco de mensajes, y yo, wow, entonces es verdad. Me llamó mi mamá, porque le habían llamado de México, a darle una noticia que había aparecido por allá. Y yo, no, pues sí, buenísimo. Entonces, claro, uno no lo cree, pero, pues es hermoso, porque tienes la oportunidad, incluso los periodistas de acá estaban más enterados, profes, que usted tiene que viajar a Dubái en marzo. Yo ni siquiera, yo ni idea, o sea, es lo de verdad. Cuando, sí, me confirmaron como a los días siguientes, que sí había que viajar a Dubái, y entonces ahí, fue para mí tan bello, porque era, ver que lo que hacemos en la escuela, en el colegio, en las regiones más apartadas, o sea, yo hablo de todos los profes, pues allá desde el rincón de Usme, la zona rural, del profe que está en Suba, del profe que está en Gativá, del profe que está en Ciudad Bolívar, del profe que está en Ricaurte, que está en Barrios Unidos, o el profe que a nivel nacional está por allá, en Uribía, o el que está allá abajo, en Segundo y Putumayo, o el que está en Sotomayor, en Samaniego, también en Gobernador, todas las zonas del país, que reconozcan esa labor, y que esté posicionada afuera, eso fue tremendo, fue la oportunidad como de ir a hablar de mis estudiantes, de la labor de la escuela, en unos escenarios tremendos, luego de ahí, pues como dices Daniel, eso es como un paso, entonces ya estabas hablándote con profes, tenía oportunidad de interlocutar con profes de Dubái, Abu Dhabi, de China, de Vietnam, de la India, de todo el mundo, y empezar a encontrar rasgos comunes, luego vino el premio del Global Education Award, en Nueva Delhi, y buenísimo, porque también entonces la propuesta estaba cogiendo mucho más fuerza, luego recibimos otro premio, y la oportunidad de llevarme un niño en mi colegio, niño de Ciudad Bolívar, imagínense, me lo llevé para, ahí les digo un nombre del país que suena exótico, Yerevan, Armenia, Yerevan es la capital de Armenia, Europa Occidental, en frontera con Irán, Georgia, Erzegovina, Teguayoglade, o sea, La Borra, el único referente que, con el que puedo, si les gusta la música, y conocieron a Charles Aznavour, él es de Armenia, sí señores, y si les gusta el rock, System of a Down, son armenios, pero viven en Estados Unidos, y en la farándula, las Kardashian son armenias, están en Estados Unidos, son los referentes que tiene el país, y me llevé al niño de Ciudad Bolívar, para allá, armenios, a un niño que nunca le había, se había montado en un avión, y su primer viaje fue, Bogotá, Frankfurt, así, de una, luego Frankfurt, otra, una conexión como en Viena, y luego Viena y Yerevan, no, felices, esa es la oportunidad de llevarse, a mí me encantaría en cada viaje, poderse uno llevar un niño al colegio, a un viaje internacional, y que vean, cómo es que, que el colegio está posicionado, porque el niño habría los ojos, y decía, profe, pero es que aquí saben del colegio, le dije, sí señor, aquí, aquí al otro lado del mundo, saben del, 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 porque así le decían allá, no, no, no le sonaban a Rodrigo, a la, y ella se iba a volver a decir, del, 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 entonces, él escuchando, hablando en otro idioma, escuchando gente, empezar a mostrar lo que estás haciendo, esos escenarios son maravillosos, y lo más, de lo más lindo, es que digamos, en este lugar donde estoy, yo lo que quiero hacer es abrirle las puertas, a los profes, y decirle, profe, venga, pues a mí me tocó este camino solo, venga, yo ya le puedo orientar, y le digo, ¿por dónde? eso es lo que, lo que pensamos hacer desde el, bueno, vinieron otros, premios bonitos, por ejemplo, la alcaldía mayor, por primera vez, en, en muchas décadas, puedo decir que hasta el siglo, le da un reconocimiento, es una, es un reconocimiento que normalmente se lo dan, a mandatarios internacionales, o a héroes de guerra, y en este caso se lo dieron, por primera vez a un profe, el del consejo de Bogotá también, nos dieron, la, la medalla Gonzalo Jiménez de Quesada, y la orden José Acedero y Gómez, para profe, y ahí se abrió la puerta, porque después de, de esa que me, que me entregaron, voy a, voy a quitarme el lego a un lado, pero que me entregaron por primera vez, y ahí se abrió la puerta, entonces al año siguiente, cuando estuvo Luis Miguel, le entregaron a Luis Miguel, y se abrió una puertica, que eso fue lindo, entonces logramos, esos premios, y empezar a abrir, abrir puertas, ¿no? eso es como, como ir a escarbar, el año anterior también, tuvimos la oportunidad de que, un presidente de la república, nos invitara a los, profes más destacados, el día del maestro, a sentarnos a, a desayunar allá en la presidencia, pero hablar de educación, y nosotros, eso sí lo que tenemos los maestros, es que, a veces, no, siempre somos honestos, y siempre los en la lengua, entonces, profes, ¿y ustedes cómo piensan que podemos mejorar? Ah, no, pues mire, hay que mejorar, esto, 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 y uno como que les muestra la verdadera, la realidad, ¿no? porque como que, a veces, en esas instancias, hay un, un universo mágico, en el que, de pronto, creen que, que, que los niños tienen todo, o que, tenemos grupos personalizados, un profe de Australia, me decía, ¿cuántos estudiantes tienes? yo les decía, 45, hay grupos de 40, me dijo, ay, qué bueno, ¿y cuántos auxiliares tienes? ¿Cuántos auxiliares? Porque, como ellos, allá en Australia, por cada 15, tienen un auxiliar, bueno, y es que los grupos no les llegan a 15, sino tienen el profe, y un auxiliar, entonces, él se imaginaba que yo tenía, 45 estudiantes, tres auxiliares que me ayudaban, yo le dije, no, hermano, eso aquí, tenemos 45, y puede haber un niño, con necesidades educativas especiales, con unas particularidades, y por este niño, pues entonces, por la ley, bajan tres de los otros, y se rascaban la cabeza, pero, ¿cómo así? Y los de Finlandia, casi se van para atrás también, cuando les conté, cómo manejábamos nosotros, nuestro proceso, porque ellos tienen, son otros universos, son otras culturas, pero, esta es la oportunidad que uno tiene, de ir a otros escenarios, tuvimos la oportunidad de ir a la escuela, de una escuela internacional, en Abu Dhabi, es la locura, o sea, tres maestras, dándole clase a 15 niños, al tiempo, la una les hablaba en árabe, su lengua básica, la otra les hablaba en inglés, que es su lengua, el esperanto, porque ya no hay esperantos en inglés, y la tercera, que les hablaba en chino, porque ellos consideran, que los niños deben aprender esas tres lenguas, para moverse, si quieren dominar el mundo, miren los imaginarios educativos, ahí no les están hablando, de solucionar, lo básico, no, están hablándoles, de dominar el mundo, nada, unas cosas distintas, entonces, qué bueno, que uno educador público, tiene la oportunidad de ir a conocer, a mirar, a generar red, yo tengo grandes amigos, tengo profes de todo el mundo, y entonces empiezan a abrir puertas, a invitarlos, estamos en conferencias, estamos en charlas, pero lo más bello, y que no pierdo, es la oportunidad de conectar, mis estudiantes, las familias, mis compañeros, a todos los profes, a los directivos, y decirle, mire, ya nos tocó traslacar esto solo, le tocó, a mí me tocó solo, o sea, esos caminitos, me tocaban darlos, como, este premio, cómo es esta vaina, pero me llamaron, y aquí estoy, a veces el idioma, pues, nos defendemos en inglés, pero por ejemplo, imagínense, en Yereván hablan armenio, entonces, uno allá, y en la India, hablan hindi, y 80 lenguas más, y hablan inglés, pero estar en conferencias, donde, donde escuchas hablar, tu proyecto, el nombre, ver la bandera del país, eso era hermosísimo, o sea, yo ahí tengo mis, tengo los recuerditos, y ver la bandera del país, colgada, en Dubai, y uno dice, la colgaron por nuestra propuesta, o verla en la India, y la colgaron por nuestra propuesta, o verla en Armenia, en unos escenarios, increíbles, esa es una oportunidad grande, y yo creo, mejor yo, profes, eso no es una cosa del otro mundo, es, trabajalo con pasión, yo creo que el profe Daniel, lo estaba diciendo ahí, hay que escribir, a veces no escribimos, hay que creer, en lo que estamos haciendo, de pronto uno dice, no, pero es que eso tan sencillo, mire que eso tan sencillo, es un acto transformador, y potente, entonces, crean lo que está haciendo, crean sus estudiantes, crean, yo creo que uno cree en todos, menos en sí mismo, entonces, crean lo que usted hace en el día a día, en esa labor, enamorarse de eso, abrásele al mástil, de lo que está haciendo, y sin miedo, y a veces somos un poco, como tan, a ver, no sé la expresión cuál sería, pero a veces, como no creemos en lo que estamos haciendo, no dejamos que la gente sí crea, entonces le dicen, oiga propio, usted debería ese trabajo postularlo, a nivel mundial, yo no, no, pero es que de pronto no, no, hágalo, déjalo, lo peor que puede pasar, es que no pase nada, pero mire que siempre pasa algo, entonces, arriesgar, dice las cuarticas para hacerlo, entonces, ese es un breve espacio, y que se abren las puertas, y el año pasado, viajamos 13 países, este año nos tocó, quedarnos aquí, críticos, con el tema pandemia, pero para abrirle las puertas, a otros profes, pero el año pasado, llegamos a 13 países, seminarios de 15 mil maestros, en todo el mundo, y la oportunidad de mover niños, mover educación pública, mover la educación de Colombia, que de verdad, que aquí hay procesos potentes, lo único que hay que hacer, es creer en ellos, y abrirles los espacios, y a eso venimos, y en eso estamos aquí, para ayudarlos, para potenciarlos. Alicia, hablemos ahora entonces, de este premio de VIDEB, que es otra puerta, más que tenemos, nosotros en nuestro país, para que los maestros, visibilicen, eso que están haciendo, de manera, invisible, como decía el Jorge Daniel, en sus aulas, hablemos un poquito, de ese premio, cuántos años tiene, cuáles son los requisitos, invitamos a los maestros, de nuevo, de VIDEB. Claro, bueno, esta es la versión número 14, ¿sí? del premio de VIDEB, es un espacio maravilloso, yo creo, que ese es el lugar, donde, puedes presentar, tu trabajo, hay dos categorías, está la investigación, y está la innovación, la una es, como la experiencia, y se las digo, porque, pues yo también hice el ejercicio, como Daniel, de presentarme, ahí, hemos estado, lo hice también, hace unos años, entonces me empapaba, de cada cosa, son requisitos, muy sencillos, tener una experiencia, significativa, o tener una experiencia, investigativa, es decir, lo que tú estás haciendo, en el aula, con matemáticas, con sociales, con ciencias, con español, con educación física, con arte, con cualquiera, de los campos de conocimiento, y que tengas en el día a día, la tienes documentada, la escribes, ¿sí? escribes unas paginitas, le haces, le trazas tu objetivo, es un pequeño proyecto, pero el primer paso, siéntese, y escríbalo, lo segundo, que son cosas muy sencillas, tener el respaldo, institucional, entonces eso, ¿cómo se hace? Mediante, yo sé que a eso, le sacamos nosotros, el cuerpo, porque uno dice, y ahora toca que el consejo académico, apruebe, y cuando se reúnen, y toca mandar la carta, ¿sí es cierto Daniel, que por ahí pasamos? Entonces, esa es la parte carta, pero no es carta, ¿por qué? también ahora, lo que se ha hecho, es que vaya una carta de aval del rector, ¿sí? una carta de aval del rector, tu proyecto, y que cumpla los requisitos, que es estar, como docente activo, o tener un grupo de docentes, un equipo docente, con el cual está trabajando, y escribirlo y pasarlo, la otra es que de pronto no hayas estado en comisión de servicio, ¿sí? que ese, por ejemplo, si estuviste el año pasado en una comisión de estudio, o de lo que sea, entonces, ese, ahí hay un lapso de tiempo en el que tienes que esperar, y ahí sí te podrías presentar, pero el resto, si no, te presentan lo mal, el escrito, la carta de aval, tener tu grupo, y echarle toda la energía, y toda la fuerza, hay dos, la innovación, es si tienes una experiencia, que de pronto, no es investigativa, pero que ha dado buen resultado en el aula, que de pronto estás utilizando, como dice un amigo mío en España, la magia para enseñar, él enseña matemáticas con magia, Yusho, se llama Yusho Ruiz, o a quien estés enseñando con una dinámica distinta, o el de investigación, que tengas un proceso, que hayas cimentado con tu grupo, que le tengas el seguimiento, lo importante en cualquiera de ellas, es que lo escribas, y lo presentes, los requisitos son súper sencillos, y se envía todo el paquete, para que esté el cumplimiento con el visto bueno de la inscripción, y de resto, nada, estar ahí pendiente, siempre hay que ganar, si de pronto en esta oportunidad, tu trabajo no salió seleccionado, igual la retroalimentación, como decía Daniel, te ayuda, para que lo vuelvas a presentar a la siguiente versión, y en una de ellas lo vas afinando más, y se da el resultado, es una plataforma gigante, el premio de investigación y innovación, es una plataforma gigantesca, que te puede proyectar, porque de ahí en adelante, ya empieza, digamos, a no tener en el radar, a los profes, que han destacado sus experiencias, también a los colegios, a esos grupos particulares, y los empieza a mover, es un tejido en red, entonces es muy bello, entonces, investigación y innovación, este premio, está en la versión número 14, contémosle las fechas a los profes, que entre otras cosas, antes de que sigas, me dicen que, hay muchos maestros, viéndonos en el, de aquí, de las localidades de Bogotá, y también de gente de fuera, de Bogotá, un saludo para todos, les cuéntanos un poquito, sobre las, sobre las fechas, de postulación, Bueno, entonces, el premio como tal, se lanzó, justamente, el 15 de mayo, que es la celebración internacional, del día del maestro, y hay un decreto, en el cual, que es emitido por el Consejo de Bogotá, en donde, se establece que el premio, se debe lanzar, justamente en esa fecha, en este momento, ya tenemos las inscripciones abiertas, o sea, ya desde la semana pasada, ese premio está, esperándolos, o sea, queremos contar con ustedes, más o menos, todavía nos quedan, nos quedan unas semanitas, o sea, vamos a tener como, un rango, un mes y medio, para que ustedes, estén postulándose, para que ustedes estén, yo les voy a hacer la recomendación, número uno, en este momento, es, no, es que nosotros lo tenemos, y se llama, la impronta, se llama mandato parental, si a uno le dicen, que se cierra mañana, o que se cierra en 15 días, uno espera el día 14, para hacer la postulación, entonces, yo les digo, que se encierra en un mes, ustedes van a, van a relajarse un poquitico, la corteza prefrontal, no sé lo que tienen que hacer, y más o menos, en la tercera semana, hay cinco días, uno dice, el premio al IEF, toca escribir, toca conseguir los papeles, y se nos quedan por fuera, por favor, en esta semana y la otra, vayan consiguiendo, el documento con el rector, vayan consiguiendo, vayan, su propuesta, escribiéndolos, una guía muy sencilla, que tenga su objetivo, un breve referente teórico, que tenga, un breve referimiento, que la propuesta esté, colocada de una manera clara, y ahí sí ya, te presentes, porque si les digo, tienen un mes, una semana, para el cierre de la convocatoria, la cabeza lo va a hacer, y aquí no me deja mentir, Daniel, entonces, a la medianoche del día anterior, estamos llevando los documentos, entonces, no, para que no les pase, porque ya hemos pasado por ahí todos, esta semana, pónganse ustedes la meta, que esta semana y la otra, recogen, escriben, y envían, no vayan a esperar, el último día, porque se colapsa la página, pasas de colapsar la página, y cuando uno mira, por qué se colapsó, pues claro, porque hay 25 mil, que se están postulando, y esperaron el último día, en el último minuto, y la red, se colapsa, entonces, tranquilos, háganlo estos días, háganlo, esta semana y la otra, y luego, ya para la siguiente, están mucho más tranquilos, enviaron, y van a estar, súper relajados, esto se lo digo con tranquilidad, pero, yo sé, yo sé, que va a pasar, que el último día, en breve semana, van a estar colapsándose, entonces, no, vamos a ponernos a esa tarea, escriban, consigan la documentación, y, se van a postular, piensen, en dos semanas, dos semanas, no, no vayan a la fecha límite, piensen, en las próximas dos semanas, empezar a hacer ese ejercicio, o sea, pónganse como meta, meta máxima, para el cumpleaños de Bogotá, que viene ese festivo, entonces, que ustedes ya tengan montadito, en su plataforma, y no vaya, a ver el inconveniente, de que se nos vayan a quedar, por ahí, por ahí, por fuera, pero estamos atentos, nos pueden escribir a la página, nos pueden escribir, a nuestra red, nos pueden escribir, a toda, Twitter, Instagram, a los correos nuestros, del IDEP, incluso IDEP, arroba IDEP, o al mío de ahí, que es el arubio, arroba ID.edu.co, o el premio, arroba ID.edu.co, y ahí les damos, toda la información, que quieran, todos los ajustes, que necesiten, ahí está la cartilla, también, que básicamente, tiene los mismos elementos, de las versiones anteriores, sino que se ha ajustado, digamos, que sea mucho más fácil, para los profes, entonces, no tanto lo del, a ciertas cartas, sino ya con una sola, es suficiente, pero sí, el documento, lo más importante, el documento que vas a escribir, ¿vale? Muchas gracias, antes de darle la palabra, al profe Daniel, quiero, expresar aquí, nos dicen que están, hasta de Argentina, hay profesores de Argentina, hay un profesor, Carlos Borja, que dice, yo llevo tres veces, presentándome, lo más lejos que llegué, fueron las semifinales, este año, nuevamente, me presento, reiteramos, que esto es un proceso, aprendizaje para cada maestro, el profe Gabriel Andrés Jiménez, dice, desde USME, un saludo especial, para el profe Daniel, exenente de iniciativa, y vocación, con la investigación, en el aula, bueno, entonces, ahí, muchas gracias, por escucharnos, esto quedará, en todo caso, grabado, y podrán, los maestros, volver a escuchar, o los que no hayan entrado, escuchar, esta, esta, esta conversación, para que comencemos, a cerrar, profe Daniel, dígale algo, a sus colegas, para invitarlos, a, 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 cuéntales, cuantas veces, que presentaste, por favor, seis veces, seis veces, el maestro, debe ser un terco, debe ser un terco, en el aula, debe ser un terco, fuera del aula, debe ser un terco, en el contexto, en la ciudad, en el país, en su casa, pero sobre todo, es ser terco, para escribir, si los maestros, no escribimos, empieza el gran problema, yo insisto, tenemos, excelentes maestros, en Bogotá y en Colombia, pero que desafortunadamente, no escribimos, nuestras prácticas, entonces, esas prácticas, tan buenas, a donde van a parar, a la naquel, perdidos por allá, no, eso que escribimos, finalmente va a servir, para que otros maestros, conozcan, y de pronto, se apoyen, en lo que hemos hecho, y les sirva de insumo, para transformar, sus prácticas, porque, la comunidad educativa, somos todos, todos en el país, entonces, es importante, que escribamos, ahora, no nos dé miedo, escribir, como tampoco, nos dé miedo, leer, yo los invito, por ejemplo, a los que quieren participar, en el premio, hay un repositorio, de todos los, premios, anteriores, de los anteriores años, que tiene el IDE, cierto, y allí están, todos esos premios, esos proyectos, e investigaciones ganadoras, léalos, que eso le sirve, a uno bastante, para entender, cómo es que se escriben, esos documentos científicos, esos documentos académicos, esos documentos, para el premio, crean en lo que están haciendo, porque seguramente, los maestros, están haciendo cosas maravillosas, y el que se presentó, una vez, no desfallezca, yo me presenté, seis veces, y en la sexta fue, crean, no hay que perder la esperanza, porque ustedes hacen, cosas maravillosas, ahora, a quienes dicen, no, pero es que yo no tengo un proyecto, ¿a qué me voy a presentar? porque no he hecho nada, cierto, pues aquí le estamos diciendo, que es el momento justo, para que empiece a transformar, su práctica pedagógica, mire que estos tiempos de pandemia, nos están diciendo, que debemos reinventarnos, y todos hablamos de reinventarnos, pero parece que no hemos construido, pedagógicamente, algo, conciso y cierto, alrededor de lo que significa, reinventarnos en la educación, y eso es cambiar, transformar, si queremos que las cosas cambien, no podemos estar haciendo, lo mismo de siempre, los maestros, somos muy dados a pensar, lo he hecho durante 20 años, he hecho lo mismo, y me ha funcionado, ¿por qué voy a cambiar? eso es un gran error, porque la vida cambia, las comunidades cambian, la forma de pensar de los niños cambian, los contextos cambian, y nosotros también cambiamos, entonces es fundamental, que empecemos a cambiar ese chip, de creer que lo que he hecho, siempre me ha funcionado, sigue funcionando, no es cierto, tenemos que transformar y cambiar, los invito a que participen, del premio, porque es un reconocimiento, a la labor de ustedes, al reconocimiento, a las comunidades, reconocimiento a los colegios, a los niños, a sus familias, es muy importante eso, decía Albex, por ejemplo, lo bonito, cuando usted alcanza el reconocimiento, y después, por ejemplo, usted logra llevar a un niño, fuera del país, cierto, eso es una motivación, garantísima, en tratándose de la educación pública, yo tuve la oportunidad, y cuento esto, con mucho orgullo, de haber llevado la Big Bang, a la orquesta, a Chile, en el 2018, a participar en un encuentro internacional, representando a Colombia, tuve la oportunidad, de llevar a 17 niños, la mayoría, por primera vez, montaban en avión, muchos no habían salido del país, casi todos, ninguno había salido del país, hasta el momento, eso es un significado, grande para los niños, y para sus familias, y eso es ayudarle a crecer, pero sobre todo, a dignificarnos, cuando nosotros transformamos, empezamos a dignificar a los niños, a dignificar la educación, a dignificar a las familias, empezamos a romper las brechas, de la iniquidad, de la injusticia social, y somos los maestros, quienes podemos transformar y cambiar, entonces los invito, a que empecemos a transformarnos, reflexionando sobre lo que hacemos, en el aula, evaluando lo que hacemos, innovando, escribiendo, investigando, esta es la mínima labor, que debemos hacer los maestros, y estoy seguro, que todos los maestros, tenemos esas capacidades, entonces los invito, con el corazón, porque es con amor pedagógico, que logramos transformar, desde el corazón, que entendamos nuestra labor, como maestros, y que ese reconocimiento, del premio, es apostarle, a que si podemos tener, una educación pública, técnica de calidad, los invito, a que se animen, a que le hagan, el líder, apoya el proceso, acompaña, anímese, si usted cree, que no está escribiendo bien, tranquilo, el líder le va a ayudar, puede que la primera vez, no quede, en la segunda, le va a ayudar, entonces, pues, ojalá, sigamos con ese entusiasmo, y que todos los maestros, se presenten, todos deberían presentarse, porque esa evaluación, que hace el jurado, es el primer punto, para que usted diga, bueno, ahora sí, voy a empezar a acomodar, por donde voy, entonces, es importante eso, si claro, y ya que Daniel, bueno ya Daniel, les está poniendo, yo estoy haciendo una labor, desde neurociencia, ¿no? porque si les digo, ya les anuncié, prepárense, entonces, escriban, les quedan ahí, unos fines de semana, para escribir, la fecha última, la que no quiero, que sea la que les va a regir, en este momento, la corteza cerebral, 17 de agosto, pues, esa no es la que yo les quiero decir, antes, ¿no? más de la otra semana, dedíquese el puente, el día Bogotá, y el 7 de agosto, a escribir, bien, bien, no tengan en la cabeza, el 17 de agosto, o sea, no lo tengan en la cabeza, atrás, piense siempre, que el evento se cierra, una semana antes, con eso, les da para tener, la documentación, si de pronto, usted quiere dar, una revisión, como hacen ustedes, en el premio compartir, que ahí, hay una orientación, siempre, y es, revise, piense que es una persona externa, ese es un buen ejercicio, aquí es del IDE, la recomendación es, escríbelo, haces el ejercicio, como si lo fueras a enviar, la semana siguiente, ¿sí? pero luego tú mismo lo evadúas, y lo miras otra vez, como incluso, pídele el favor a un amigo, una persona externa, que le dé una revisadita, a ver si se le fue alguna coma, si eso, a esos gazapos pasan, normalmente, no se preocupe, pero la última fecha, que deben tener presente, es el 17 de agosto, piensen, en dos semanas antes, para que lo puedan entregar, ¿sí? entonces, ahora, ya no lo tengan ahí, en la míntala, sino, pasen al hipocampo, 17 de agosto, es el cierre de todo, pero usted, mande su proyecto, semanas antes, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, por esa inspiración, para todos los profes, quisiera leer, otras dos, intervenciones, de profes, y, va, lo, Rolón, Ariza, nos dice, si es cierto, escribir, es visibilizar nuestra práctica, y nuestra labor docente, Tolima Uts, innovación con evidencias, de cambio pedagógico, muchas gracias, a todos los maestros, desde el PEDULAI, que nos están escuchando, y para cerrar, yo quisiera recoger las palabras, es reconocer las comunidades, esto es un proceso, se trata de dignificar, e invitar a los maestros, uniéndome a lo que nos decían, del profe Alex y Daniel, a escribir, a sistematizar su práctica, nosotros desde el premio compartir, por supuesto, esa es la invitación que siempre hacemos, y no solo para postularse, al premio compartir, o a este premio, sino porque en su práctica diaria, es muy importante, reflexionar alrededor, de lo que se hace, y sistematizar, escribir lo que se hace, en el aula, porque es una manera de crecer, y por eso, en nuestra página, de www.compartidpalabramaestra.org, tenemos unos, uno de ellos es sistematizar sus prácticas, ese les puede servir como medio, si les sirve, eso no solamente para sistematizar prácticas, para un premio como el premio compartido, sino para cualquier, efectos, pueden encontrarlo ahí, y también los invitamos profes, a todos a escribir sus reflexiones, a través de un artículo, sus reflexiones, y las pueden mandar a, a contenidos, a roba, compartirpalabramaestra.org, y les damos realimentación, a eso que escriban, y se publica en, en la página, ese ejercicio de escribir, es tan importante, es de crecimiento, y aprovechen esos recursos, que están ahí, para hacerlo, así que, bienvenidos, al premio del IDEP, a postularse, una vez más, los que ya no han hecho, los que no, ánimo, ya, a les, los cuales, los medios, a través de los cuales, pueden comunicarse, para recibir apoyo, y bueno, pues muchas gracias Alex, muchas gracias, profe Daniel, que evita este cafecito, y muchas gracias, a todos los profesores, profesoras que nos escuchan, un abrazo para todos. A ti Mari, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, maestro, maestras, esperamos, saturen, colapse en esa descripción, tenemos miles, y miles de experiencias allí, así que, bienvenidos, y bienvenidas, la última fecha, 17 de agosto, no la tengan en cuenta, siempre piensen, una semana antes, un abrazo enorme, abrazo, muchas gracias, a Mari, muchas gracias a Alex, y a todos los maestros, pues sobra decirles, anímense, porque somos los transformadores, del mundo, ánimo, vamos para adelante, porque, de esta salimos, pero mucho más fortalecidos, gracias, un abrazo a todos, gracias, abrazo, mas, también, la próxima, base, sin, que, que, Gracias.